El primer empadronamiento se hizo siendo Turino gobernador de Siria y todos iban a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba en Pintra. Y sucedió que, mientras estaban allí, le llevó a ella el tiempo del parto y vio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. El primer empadronamiento se hizo siendo Turino gobernador de Siria, que estaba en Pintra. y lo presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y serenado de gran temor. El ángel les dijo. Os deje un poco de la vida, que se da en Pintra. El ángel les dijo. El ángel les dijo. El ángel les dijo. Oye mi impatient de la vida, que se da en Pintra. Oye mi impatient de la vida, que se da en Pintra. El ángel les dijo. El ángel les dijo. Gloria a Dios que está en la mano de Dios, la luz vivía y vivía, y lleva la paz a los hombros de la humanidad. Habiendo nacido Jesús en Belén, de Judea en tiempos del rey Herodes, unos lados de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos en la tierra? Porque hemos visto salir su estrella, y venimos a adorarlo. El primer Herodes se sobresaltó, y toda Jerusalén con él, convocó a los unos sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó dónde tenía que nacer de Mesías, ellos de dónde están. En Belén te acudió, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que patrogará a mi pueblo de Israel. Entonces Herodes llamó un secreto a los magos para que les previsaran el tiempo en que había partido la estrella, y los mandó a ver el tiempo en él. Ir, y averiguad cuidadosamente que hay de niños, y cuando lo encontréis, avisadme, a ellos también a Pablo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en el camino, y de rica, la estrella que habían visto salir, comentó a diálogos hasta que vino a pararse el fin de donde estaba el niño. ¡Ey! ¡No, pero, pero! 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 ¡No, pero! ¡No, pero, pero! ¡No, 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 pero! Al ver la estrella, se generaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas, lo adoraron. Después, abrieron sus cofres y le ofrecieron regalos. Ahora, sabemos que eres el rey de todos los reyes, por eso te ofrecemos todo. Sabemos que eres Dios, hecho niño, por eso te ofrecemos su infieso. Sabemos que han venido a salvarnos, por eso te ofrecemos su hija. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no perdieran garotes, se retiraron a su tierra por otro camino. Gracias. 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 Gracias.